Bueno, vamos entonces, Elías, a la sección de Vecino Trato Rollo para escuchar los tres casos que nos han llegado. Estupendo. Hola, buenos días. Gusto en saludar. Mire, mi nombre es Carlos Hernández. Yo le quiero hacer una consulta. O sea, yo sé que no sé si esta sea la vía regular de hacerlo, porque yo siempre escucho este programa de radio en la emisora Unión Radio los fines de semana y me parece interesante. Pero he visto que a veces la gente pasa su inquietud vía WhatsApp y después ustedes abordan el tema en la emisora, me imagino que lo que les parece más interesante. Pero yo tengo una situación, a ver, no sé si ustedes me podrían atender por acá. Bueno, yo soy presidente de una junta de condominio, el edificio donde vivo, en Artigas, y la junta estaba conformada por tres personas. La secretaria, el tesorero y mi persona, que soy el presidente. Pero el tesorero tuvo que renunciar porque le salió una oportunidad laboral fuera del país y, bueno, tenía que aprovecharla y se fue. Entonces mi pregunta es, ¿yo como presidente de la junta de condominio tengo la potestad de decir, bueno, como el tesorero se fue, yo voy a asumir también ese cargo? Pues voy a ser presidente y tesorero y me quedo trabajando con la secretaria o necesariamente tengo que llamar a la asamblea y nombrar a un nuevo tesorero. Y la otra pregunta sería, que en caso de que sea la segunda opción, que yo esté obligado a llamar a la asamblea y nombrar a un nuevo tesorero, si ese nuevo tesorero tiene que ser por votación de los propietarios. O yo puedo decir, no, mira, yo quiero que mi tesorero sea tal persona porque es alguien de mi confianza y ese es un cargo que uno tiene que trabajar con alguien que sea de su confianza. Entonces, bueno, si usted me puede hacer el gran favor de responderme por acá, se le agradecería mucho porque es que mañana tenemos reunión de condominios y entonces, bueno, yo necesito tener esta respuesta para abordar el tema. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día y una feliz semana. Saludos. Bueno, señor Carlos, esta pregunta es bien interesante porque no siempre, Elías, está muy claro cómo debe procederse en aquellos casos en que van quedando cargos vacantes de la Junta de Condominios. Siempre he pensado que la gran mayoría de los condominios que conozco se quedan cortos en este tema de reglamentación o no tienen reglamentación para poder regular de una forma más práctica, más allá de lo que el sentido común nos dice que hay que hacer con las vacantes, ¿no? Porque fíjate, la pregunta del señor nos dice que hay una gran necesidad de información y de alguna manera él piensa, bueno, me puedo quedar yo con los tres cargos, siendo presidente, como en la práctica ocurre, verdaderamente de hecho, así ocurre, ¿no? Bueno, pero qué chévere que él pueda escribir y llevar esta inquietud a través de la radio, porque con la respuesta que damos, pues, le podemos también darle información a otras personas que tienen la misma inquietud. La ley de propiedad horizontal habla de tres principales y tres suplentes y se le permite decir que esos suplentes van ocupando las faltas de los primeros. Y tanto en el curso del ABC de las juntas de condominios como en nuestras conversaciones con los vecinos, le decimos que lo ideal es que cada uno de los cargos principales ya sepa quién es su suplente para que esté preparado y además esté alineado con la información de cada uno de los cargos. Este es el deber ser. Esto es lo que indica el sentido común. Si ustedes tienen la posibilidad de realizar un reglamento adicional para que pueda decir que entre el mismo seno de ustedes pueden elegir quién va a suplir al presidente, en caso que no lo hayan decidido, sería también una buena opción. Porque la ley de propiedad horizontal solamente habla de que se eligen tres principales y tres suplentes y en el seno, internamente, deciden quién va a ser ese presidente. Pudiera ser lo mismo para los suplentes, pero como les digo, también pudiera hacerse con un reglamento práctico conocido por la comunidad de qué ocurre en el caso de las ausencias. Elías. Sí, tío Aire, en este momento en que cada uno tiene ese reglamento, que obviamente es una meta a desarrollar rápidamente, por si acaso, en otra situación de esta naturaleza, explicarle a Carlos que va a suplir, como tú le decías, el que sea el suplente de tres principales, tres suplentes, el que sea uno de los suplentes a su tesorero. Y no tienen ellos que realizar una asamblea en particular. En el caso de que, en este momento, en el caso de que tuviesen que nombrar a un tesorero porque no tienen un suplente, Carlos, mira, no lo puedes designar tú. Yo entiendo que la comodidad que implicaría designar a un vecino, que tú conozcas bien, que tengas mucha confianza, que tengas la certeza de que van a hacer un buen trabajo, van a conformar un buen equipo. Pero es la voluntad, así como te eligieron a ti, que te eligió la comunidad de propietarios, ese suplente, esta persona que va a ocupar el cargo que otro vecino tuvo que abandonar, tuvo que hacer a un lado. Bueno, la idea es que sea electo por la comunidad. Hoy vamos a tener con nosotros a Yelitze Cortés y con Yelitze hemos aprendido que se pueden hacer estas elecciones de diferentes cargos para la Junta de Condominios, también por la vía de la Carta Consumo. O sea, que eso puede ser sumamente sencillo para tú sustituir a esa persona para que la comunidad elija, seleccione un nuevo tesorero. Tienes que recorrer la comunidad, conversar, saber si hay una persona o quizás haya dos personas que tengan la intención, la voluntad, la disposición, y entonces se organiza la carta de consulta. O sea, si hay una sola persona, pues esto es todavía más sencillo y se recorre, se informa a los vecinos apropiadamente que va a venir esa elección, se les dice quién es la persona que se está postulando, y un día de la semana o en el fin de semana, bueno, se pasa a recoger las firmas o utilizan el mecanismo del correo electrónico. Hay diferentes modalidades que ustedes pueden aplicar, incluso puede ser híbrido, puede ser combinado. Pero sí tiene que haber una elección, una designación de los miembros de la Junta. Bueno, vamos a...